soy música callejera y con todo esto que está pasando no ha podido hacer más out news así que primero que nada decirle muchísimas gracias por esta ayuda y bueno voy a hacer una canción que es de fitopae se llama fue amor y espero que les guste dice así yo podría haberlo hecho mejor vos podrías acercarte a mí yo intuía que esto mi amor se rompía y esto es siempre así la verdad es que todo fue tan extraño tan extraño al fin vos buscando el polvo de dios yo vivía para irme de aquí cada vez que pienso en vos fue amor fue amor todo el mundo me habla de vos y no puedo dejar de reír lo que haces y donde vas de tu depto siempre apriex de mí no está bien romper un corazón déjà vu de lo que va a venir vos querías verme feliz yo quería verte revivir cada vez que pienso en vos fue amor fue amor cada vez que pienso en vos fue amor fue amor bueno espero que les haya gustado este cover de fitopae es y bueno nada más que decirles un mensaje de aliento para todas esas personas que están pasando por este momento que en realidad somos todos y bueno nada muchísimas gracias por este apoyo que nos están dando tengan mucha fuerza y sean positivos ante esta situación que estamos pasando y bueno nada un abrazo muy grande o y y y Gracias por ver el video.